A toda la gente de Banfield, le quiero agradecer por esta hermosa camiseta, la más linda del mundo. Agradecerle siempre el carnet de Sosera Miel, para mi es un orgullo acá de tan lejos poder llegar a estas cosas. Tengan fe a todos los hinchas que vamos a volver rápido a la primera. Así que, de todo corazón, gracias una vez más por el cariño enorme. Hace cinco años ya que me fui del club y extraño como el primer día. Le mando un abrazo a todos los bachineños y de nuevo eternamente gracias por esto.